¿Qué es la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades? Un expediente. Se trata de una inversión. El importe se acerca a los 6 millones de euros para la construcción de un nuevo centro base de atención a personas con discapacidad en Valladolid. De los programas madrugadores y tardes en el cole durante los cursos escolares 2009, 2010 y 2010-2011. Esta partida se suma a los más de 6 millones 200 mil euros aprobados inicialmente en el año 2009, lo que supone que ambos programas cuentan con un presupuesto total de 7 millones 400 mil euros. El segundo expediente de la Consejería de Educación es una subvención de algo más de 488 mil euros destinada a financiar ayudas a municipios de más de 10 mil habitantes para que puedan desarrollar actividades educativas con alumnos inmigrantes. El tercer expediente de esta misma Consejería también, de nuevo, es una subvención, el importe 256 mil euros destinada a financiar ayudas a la movilidad internacional de los estudiantes universitarios de nuestra comunidad. Todo esto para el curso siguiente, para el próximo curso 2011-2012. El cuarto expediente de Educación se trata de, hemos aprobado, la creación para el curso académico 2011-2012 de un centro integrado de formación profesional en Segovia y un centro integrado también de formación profesional en el municipio de Castromonte, en la provincia de Valladolid. El quinto y último expediente de esta Consejería de Educación se trata de la aprobación, de la modificación de los estatutos de la Universidad de Salamanca. Los cambios más importantes afectan a su estructura, al personal, a los órganos de gobierno y representación, a la aplicación del principio de igualdad efectiva entre mujeres y hombres, al fomento de la investigación, al desarrollo e innovación, así como a la transferencia del conocimiento. En la Consejería de Medio Ambiente, señalarles un expediente. Se trata de una serie de subvenciones que se enmarcan todas ellas en los programas MINER. El importe, algo más de 3.100.000 euros, para 16 núcleos de población pertenecientes a seis municipios de las provincias de León y Palencia, con el objetivo o con el objeto de realizar obras de saneamiento y abastecimiento. En la Consejería de Economía y Empleo, dos expedientes. El primero es una subvención de un millón de euros al Ayuntamiento de La Robla, en León, para desarrollar el proyecto polígono industrial La Robla, quinta fase, dotándolo de la infraestructura eléctrica necesaria para llevar a cabo su actividad empresarial e industrial. Y el segundo es una subvención, en este caso el importe son 260.000 euros, a los ayuntamientos de las dos Medinas, de Medina del Campo y de Medina de Río Seco, en Valladolid, que recibirán cada uno 130.000 euros para financiar la contratación temporal de trabajadores en situación de desempleo que estén inscritos en el ECIL en el marco de la reciente edición de las edades del hombre que se inauguraban hace 48 horas, si no recuerdo mal. En la Consejería de Sanidad, dos expedientes. El primero es una inversión de 304.000 euros para la contratación del proyecto y ejecución de las obras de construcción del nuevo centro de salud del Burgo de Osma. Y el segundo es una subvención de menor cuantía, 36.000 euros, que está destinada, la conocen de otros años, a financiar los gastos asistenciales de los facultativos atendidos en un programa que desarrolla el Consejo Regional de Colegios Oficiales de Médicos, el PAIME, durante el año 2011. Y ya, para ir finalizando, dos expedientes de la Consejería de Cultura y Turismo. Una subvención de 116.000 euros al Ayuntamiento de Matallana de Torío, en la provincia de León, para la construcción de dos bungalows y para el suministro mobiliario en el camping de ese municipio. Y el segundo son dos subvenciones de 85.000 euros a la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y otras dos que suman algo más de 90.000 euros a la Fundación Centro Etnográfico Joaquín Díez para fomentar la lectura, la realización de actividades culturales y también para financiar los gastos de funcionamiento y el personal. Y ya el último expediente de la Consejería de Hacienda es una inversión que asciende a algo más de 4.300.000 euros para licitar las obras de construcción de un nuevo edificio administrativo en Cuellar, en la provincia de Segovia, que unificará todos los servicios de la Junta que tiene en esa localidad. El inmueble incluirá además una escuela infantil con capacidad para 70 niños de los que se van a beneficiar no sólo los hijos de los empleados públicos, sino también los habitantes del municipio de Cuellar. Gracias. 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 Gracias.